Y la Escuela de Minas se marcha, se marcha a Oviedo, yo ya lo dije en su día, hace meses, y me gustaría que alguien echara las cuentas. No creo que haya en los últimos 30, 40 años, 50 años, no creo que una escuela o facultad, una escuela superior o facultad, haya cambiado de ciudad, en toda España, ¿eh? Haya cerrado un sitio y se la ha llevado para otra ciudad. ¿Por qué sucede aquí? Bueno, porque es Oviedo, y Oviedo es la bestia negra del gobierno socialista, tanto de Madrid como del Principado en este caso, y entonces trata de desmantelar Oviedo, como sea, se llevaron el camino de Santiago para Gijón, para laborar en Gijón, y bueno, y como eso, mil cosas, se lo llevan todo, la televisión se la llevaron, todo, se lo llevan todo, se llevaron parte del Museo Arqueológico, bueno, se lo llevan todo. Y se lo llevan porque su único objetivo es acabar con Oviedo, y porque además Oviedo no lo defiende nadie, tenemos en este caso, y en otros casos, en este caso tenemos un alcalde que nada más que piensa en los chigres, en los amigotes, en pelotazos y tal, y Oviedo, pues era igual, absolutamente igual, entonces sale defendiendo la escuela de Minas, atacando a los retores, y el retor no es nadie, el retor es una marioneta, no es nadie, no pinta nada, el 80% del presupuesto de la universidad lo pone Barbón, a él que se lleva a la escuela de Minas es Barbón, se la lleva para Mieres para hacer rebajo, a veces le quitamos, le arrebatamos la escuela superior de Minas, a los señoritos Oviedo, y la llevamos para Gijón, para los obreros, mineros proletarios de Mieres, para los mineros proletarios de Mieres, es eso, no hay otra cosa, la jugada, ¿por qué? Porque en Mieres el gobierno es Sierra Unida, y así entonces el PSOE es el que salva, es elemental, lo sabe, el alcalde lo sabe, Cantelli, pero, no, no, como diga algo, Barbón me echa del negocio de la fábrica de armas, y entonces el polo biosanitario, que en realidad es un garje pa' ambulancias de mis amigotes, pues ya no se puede hacer, y tal, y tal, y tal, una vergüenza.